Como Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa, nos unimos para promover la firma, ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en El Salvador. Creemos que este valioso acuerdo garantiza un avance en el acceso a la información, a la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y que contribuirá a la protección del derecho de todas las generaciones, presentes y futuras, a convertirse en un ambiente sano y a desarrollo sustentable. Observamos con mucha preocupación que El Salvador se encuentra dentro de una minoría de países que aún no firman el acuerdo y consideramos que el país debe honrar su compromiso y convertirse en un país signatario. Por lo cual, hacemos un llamado urgente a la administración del gobierno de El Salvador. Para que a través de su primer servidor, el presidente Nayib Bukele firme el Acuerdo de Escazú. Si el país no firma el Acuerdo de Escazú antes de la fecha límite establecida, quedará registrado en la historia que nuestro país no cumple sus compromisos internacionales en materia ambiental y derechos humanos. Para que el acuerdo entre en vigor, es necesario que 11 países lo firmen y ratifiquen. En este momento, 22 lo han firmado y 9 lo han ratificado. Queda poco tiempo para llegar a la fecha límite. Ante lo cual, solicitamos que se priorice en su agenda la firma del Acuerdo de Escazú, considerando que éste no contrapone jurídica ni constitucionalmente ningún compromiso internacional y de orden nacional. Esta es una oportunidad histórica que le permite al país contar con un instrumento legal para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones y avanzar en la democracia y la gobernanza ambiental en El Salvador. Escazú ahora. Escazú ahora. Escazú ahora. Escazú ahora. Escazú ahora.